Ella se mueve como Culebrita, está abajo, es rapa, papa Cuando le ponen sumba, la cola le zumba y el águila empapa, pa, pa La bocina suena pum, 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 y la baby move al pum, pum, pum Es una locura cuando se te pega, con esa cintura te agarra y te machaca Con la cintura que machaca Con la cintura que machaca Chaka, 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 chaka. Con los cinturón chikas. Ella baila al ritmo que le pongan. Y la pone a sonar como conga. Tiene un combo de amiga que cuando se juntan las fiestas se vuelve una bomba. Llamen a los bomberos. Que esto se prendio. Yo que no entendio que ella ya estaba dura desde el día en que nació. Yo la vi bailando y dije dios. No quiero una como hoy, ya quiero dos Aquí estamos las tres, ahí donde la vas y sube